Esto es muy importante, además que se ha llegado muy cerca a la última contrarreloj que se podía jugar todo el día de hoy, que estaba muy abierto el tour todavía antes de arrancar la crono sabía que era complicado el rival que tenía, era difícil ganarle pero no imposible se intentó hacer todo lo posible pero bueno, se termina segundo, para mí diría que es un tour demasiado bueno ganando una etapa y pues digamos que terminar segundo en esa carrera para mí es lo más importante de mi carrera deportiva y bueno para Colombia pues bastante bien, ya venía muy acostumbrada con el aire pero había hecho los últimos tres años podium y bueno este año nuevamente pues Colombia está en el podium y eso al fin y al cabo para el país es muy importante pues se ratifica el gran ciclismo que tenemos en Colombia y que todavía hay mucho más y que hay muchos talentos detrás y que los que estaban acá pues Henao, Chávez, Nairo que todos son todos con muy buena calidad, entonces tenemos un ciclismo muy muy bueno todavía